Y llegan los deportes a Canal 8. Hablamos del fútbol profesional colombiano y exactamente de la Copa Betplay 2022. Millonarios brilló en casa frente a Fortaleza de la mano de Daniel Ruiz, el cual tuvo una noche brillante, que frente a su ex-equipo dio tres asistencias y dejó prácticamente sentenciada la eliminatoria en cuartos de final. El duelo inició con una sorpresiva oportunidad del elenco visitante Adrián Parra, quien ingresó al área por sector derecho y sacó un fuertísimo remate al primer palo. Álvaro Montero respondió muy bien y sin complicarse mandó todo al tiro de esquina. La primera jugada clara del dueño de casa fue sobre el minuto 13, el cual terminó en el fondo de la red. Juan Camilo García condujo en tres cuartos de cancha, jugó en corto con Ruiz y se filtró un brillante pase entre líneas para Diego Erazo, el atacante que reemplazó a Luis Carlos Ruiz, quien controló y definió bien ante la salida de Jimmy Gómez. Apenas tres minutos después se repitió la fórmula, Ruiz recibió al borde del área y en esta oportunidad mandó un pase bombeado para Erazo, que dejó pasar al defensor rival y aunque remató mordido, pudo sellar su doblete. Para la segunda parte del compromiso, el entrenador Nelson Flores retiró a Abadía del flojo rendimiento ante la pasividad ofensiva para darle paso a Juan Córdoba. Poco sirvió la variante, pues segundos después, el local Millonarios amplió su ventaja. Con el duelo sentenciado prácticamente, Gamero se dio el lujo de darle el último cuarto de hora a Cliver Moreno, quien regresó tras una complicada lesión de rodilla ligeramente cruzada en el menisco, que lo alejó de las canchas durante 15 meses. El estadio se colmó de aplausos para el volante de 21 años. Finalmente, fue victoria para Millonarios por 3-0 y dejó la serie prácticamente encaminada. El duelo de vuelta se disputará este próximo 17 de agosto en el Metropolitano de Techo. Yo, en el partido yo se lo venía diciendo a ellos, a veces estos partidos son muy peligrosos, peligrosos porque a veces siente uno que el equipo, entre comillas, se relaja. Y no era que estaba de pronto ni afuscado, ni tenía rabia, simplemente era que quería que ellos no tomaran el partido folclórico, porque uno en estos partidos uno tiene que ser, si puede hacer un gol, hágalo, si puede hacer tres, hágalo, como lo hicimos hoy. Y eso era lo que yo estaba más pendiente. Yo, de pronto esa era la inquietud que yo tenía. De pronto decimos, ese equipo me iba a responder y se nos podía complicar. Entonces yo creo que estamos hoy con un resultado de un 3-0, que habían podido hacer más, pero ya después del partido, como dices tú, es para sacar muchas cosas buenas, pero muchas. Hoy la inclusión de Cliver nuevamente al equipo, en los últimos minutos, por momento hicimos un 4 con Giná de medio centro, eso también lo vimos hoy. Terminamos con Vargas de lateral izquierdo y Giná nuevamente de central y Perlaza de extremo. Son movimientos que los podíamos ver en estos partidos para un mañana, pero yo me quedo ahí, yo me también me gusta que el equipo haga eso, que siempre salga a la cancha con esa seriedad de ir a buscar los partidos, de ir a proponer. Y a pesar que ganamos 3-0, me parece que por muchos pasajes del partido enfrentamos un buen equipo, un equipo serio también, que sabe que juega, que tiene una idea táctica en la cancha. Y en noticias deportivas del municipio de Chía, brillante fue la participación de las deportistas de la Escuela de Formación de Gimnasia Artística del IMRD, quienes lograron un total de 80 medallas en el International Gymnatic Cup 2022, que se llevó a cabo en Medellín, Antioquia. Las gimnastas participantes de los niveles 4, 5, 6, 2, AC2, AC3, juvenil mayores y nivel 3, distribuyeron el melladerío en 38 oros, 25 platas y 17 bronces. Adicionalmente, las deportistas obtuvieron medalla de oro por equipos de niveles 2 y AC2, y el título de subcampeones recibiendo la Copa de Quinta Versión en este evento, tras obtener el mayor número de preseas de oro. El evento contó con la participación de 32 delegaciones provenientes de diversas regiones del país, con un total de 600 gimnastas. Importantes noticias para el deporte del municipio de Chía.